Desde que show de Enamorándonos comenzó a transmitirse en TV Azteca no ha dejado de cosechar frutos en términos de audiencia, pues se convirtió en uno de los programas más famosos de los últimos años y uno de los que tiene el mayor rating en la televisión mexicana. No obstante, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues algunos de sus participantes han dado mucho de qué hablar en todo este tiempo, además de que su competencia, Televisa, ha buscado la fórmula para derrocar el show, aunque ha sido imposible, al menos hasta este momento. A principios de 2018, Televisa lanzó el programa Buenas Vibras, bajo la conducción de Paul Stanley y la producción de Federico Wilkins, aunque resultó todo un fracaso, pues duró tan solo unas semanas al aire. Ahora nuevamente Televisa arremetió en contra de Enamorándonos, pues durante una emisión del programa Cuéntame Loya, en la sección de los tubazos, el conductor Paul Stanley y Deyanira Rubí comentaron que Sofía Escobosa tenía razón, quien en pleno programa dijo que para estar en televisión no se necesita talento. Bueno, es que si ves a todos los de Enamorándonos tiene razón, pero bueno, van en busca del amor, cuando lo que más les hace falta es terminar la secundaria. Por su parte, Roxana Castellanos, en su personaje de Deyanira Rubí, prefirió mantenerse al margen y solo se burló del comentario de su compañero. Sin duda alguna, Enamorándonos es el dolor de cabeza de Televisa. Con información de Alejandro Zúñiga y anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!